¡Suscríbete al canal! Porque desde el video donde no sabía qué dibujar, me pregunté qué querían y decía Meliodas Normal, Escanor de la noche a ver Twitter Griffiths o Gohan Definitivo o Gohan Místico y dijeron Gohan Definitivo. Así que bueno, estos son los saludos del día de hoy. ¡Ah! Y ya superamos los 20 suscriptores. Sé que no son muchos, pero ojalá que lleguemos a más suscriptores pronto.